Vamos a cocinar almohábanas de queso y este desayuno lo vamos a servir acompañado con chocolate y una porción de piña. Las almohábanas son un tipo de pan que se hace a partir de queso fresco y harina de maíz. Son muy típicas en Colombia y se suelen servir a la hora del desayuno o al final de la tarde en lo que denominamos las onces. Hoy te voy a enseñar las claves para que te atrevas a cocinarlas en casa. El primer paso para hacer nuestras almohábanas es rallar el queso por la parte más fina del rallado. Una vez tengamos el queso rallado, vamos a mezclar harina de maíz, polvo para hornear y un poco de sal. Integramos esto y lo vamos a mezclar con el queso. También le vamos a poner un poco de azúcar. Y para hidratar la masa vamos a utilizar un huevo. Y con la ayuda de una espátula vamos a integrar muy bien estos ingredientes. Vamos a incorporar leche, pero la vamos a poner poco a poco. Vamos a arrancar con dos cucharadas. Y ya en este punto vamos a amasar con la mano. Ya aquí tenemos lista nuestra masa, vamos a armar las almohábanas. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes todos tus comentarios y le des like a este video. Para llevarlas al horno, yo ya tengo aquí lista la bandeja. Estoy utilizando un paño de silicona. Bueno, y apenas tengamos armadas nuestras almohábanas puestas en la bandeja, estamos listos para llevarlas al horno. Y las vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos o hasta que ya estén doradas. Y mientras tenemos las almohábanas en el horno, vamos a alistar el resto de los ingredientes de nuestro desayuno. Vamos a hacer un chocolate, que ahorita les muestro cómo lo hacemos. A mí me gusta hacerlo en agua. Y además voy a alistar una porción de piña. Saco una rodaja. Ahora el siguiente paso es pelar la piña. Vamos a sacar todo menos el corazón y luego a hacer cubos grandes. Ya tenemos lista nuestra porción de piña. Entonces podemos hacer el chocolate mientras siguen en el horno las almohábanas. Pero antes, quiero recordarte que en la descripción de este video vas a encontrar un enlace a mi página web, donde tienes la receta con el paso a paso y todas las cantidades. Tenemos agua caliente y vamos a agregar las pastillas de chocolate. Y bueno, básicamente con este molinillo lo que hacemos es batir el chocolate. Y así ya tenemos listo nuestro chocolate con espuma. Voy a apagar el fuego. Ya empezó a hervir nuevamente y lo dejo hasta el momento de servir. Ya tenemos lista la porción de piña. Tenemos listo el chocolate. Lo único que nos falta es sacar del horno nuestras almohábanas. Entonces, para este desayuno vamos a servir chocolate y dos almohábanas. Y así de fácil y rápido tenemos nuestras almohábanas listas para disfrutarlas. En este caso, para una opción de desayuno en el que incluimos fruta y chocolate.